Bueno ya entonces Yo te voy a derrotar en este combate Es que miran, es un poder por lo que hacen Si no, no se puede Mira aquí, por ejemplo, aquí estoy yo Voy a ser otro poder Ahí está Porque te estoy montando, ¿no? Si Ya te monté, ¿no? No Es que no tienes ningún poder Ah, eso es Vamos a apretar otro A ver, y no al cine Ah, mira, sonríes, poderes estos, ¿no? Déjame hacer el poder que te dice El de Ux ¿Cuántos poderes? A ver, no, ya estoy Mira, poder Muele 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 Te voy a decir otra vez el poder Muele, toma, toma, toma Ya Muele Mira como quedó McDonald's Ya se murió Ni es nada Ah, mira, ¿ese es McDonald's? ¿Ese qué? ¿Ese es McDonald's? ¿Ya se murió? No, muele Muele